Música Buenos días chicos, nos encontramos nuevamente en el área de matemática. Vamos a trabajar hoy día tablas de doble entrada. ¿En qué consiste este tema? Me dicen. Estas tablas nos permiten organizar información de manera ordenada en filas y en columnas. Por ejemplo, al inicio de año nos entregaron un horario, ¿no es cierto? En este horario tenemos acá filas. Estos le llamamos filas y columnas. Aquí nos indican en la fila la hora en que vamos a tener dichos cursos. Y en la columna me están indicando la hora y qué días nos va a tocar esos cursos. También veamos acá otro cuadrito. Mira, tienen dos informaciones. Vocales y consonantes y me da como producto una sílaba. Si yo reviso acá en la fila, tengo la A, la E, la I, la O y la U y la consonante STD. Si yo junto de la columna la consonante S con la sílaba de arriba, con la vocal de arriba, me va a dar la sílaba SAM. Si junto la consonante de la fila, de la columna con la E, me va a dar C. La S con la I me va a dar sí. La S con la O me va a dar SO. La S con la vocal de arriba, U, me va a dar como producto SU. Y así cada consonante con cada vocal me va a dar como producto sílabas, ¿ok? Ahora, cuando tenemos información en este cuadrito de doble entrada, ¿por qué le dicen doble entrada? Dos informaciones. En este caso, los deportes y en este caso los niños, nombre de los niños. Ahora me dicen, ¿quién practica solo karate? Quiero decir, solamente, solo karate, nada más. A ver, solo, ubiquemos acá en la fila karate, ya está. Ahora, veamos dónde está la X. Veamos que está aquí en Alberto y también está en Mario. Pero mi pregunta es, ¿sólo karate? Y en el caso de Mario, también practica fútbol. Por lo tanto, solamente en karate, el que practica es Alberto. Vamos a colocar a un costadito acá su nombre. ¿Quién practica solo karate? Vemos ahí que el que practica solamente karate es Alberto. Ya está. En la pregunta B dice, ¿quién practica fútbol y natación? A ver, fútbol y natación. Fútbol, herbe y natación también. Podría ser también Mario, pero Mario no practica natación. Entonces, el que practica fútbol y natación es mi amigo Herbe. Vamos a poner aquí un, bueno, abajito porque ya no tengo espacio. Voy a poner acá su nombre de Herbe, ¿ok? Ahora, en la pregunta C dice, ¿quién practica solo natación? Voy a decir, natación, nada más. Veamos acá en la fila, está natación. Acá está X donde me dice Herbe, pero Herbe también practica fútbol. Y la pregunta me dice, ¿solo natación? Sigamos viendo acá. Acá, Lucio, muy bien. Vemos que Lucio solamente practica natación, no practica fútbol ni carácter. Por lo tanto, el que practica solo natación es Lucio. Vamos a colocar a un costadito su nombre de Lucio, ¿ok? En la pregunta D me dice, ¿quién practica fútbol y carácter? A ver, veamos acá. Fútbol, en esta fila de acá, en esta columna, y carácter, ¿no es cierto? A ver, fútbol, acá tenemos a Mario, y carácter también. Entonces, Mario es el que practica fútbol y carácter. Vamos a colocar ahí, abajito, bueno, Mario. Muy bien, chicos. Eso es lo que les he podido trabajar hoy. Hemos podido trabajar hoy día, tabla de doble entrada. Vamos a reforzar esto desarrollando nuestro libro de actividades. La página 85, 86 y 87. Eso sería todo. Hasta luego. The leaders of today, tomorrow and forever.